mira cómo empieza nuestro día ya tempranito mira esa camisa que tiene carlitos el modelo y aquí ahora pero como que quitarlo así como quitándote la y quitándote la camisa cuál es la pena que ustedes tienen ahí de que caldito el gerente y no hay un cheque así de gorda buenos días puerto rico buenos días mundo que creen de nuestra camisa sácalas a bailar la vamos a poner en venta yo creo que ustedes qué precio tú crees que yo puedo poner esta camisa miren qué linda esta verdad miren los modelos el modelo miren cómo nos vemos es que yo creo que tengo tener una mano de muy larga también hay de cuello redondo también y la tuya vamos a buscarla repetí buscarla no sé no la escondiste no la vamos a la oficina aquí va no vamos a ver y mandaste a hacer una sábana con medina no tiene los manteles no tienen los manteles de la una carpa los manteles de cuando hacemos los cáteres para hacer la medida que medina tú crees que era medina nosotros repartimos el día de los regalos de padres el sábado el sábado y trajiste el regalo de padres al viernes pero la cantidad que hay ellos trajeron que si tu regalo no ha llegado y tu regalo no ha llegado entonces faltó y después de julio el vecino que tiene ocho años saludo sabiendo en colombia y ser un trabajo a mami pero brutal lengua sucia lengua sucia ahora mira tenemos al sustituto que se va a quedar permanente cheo que vino sin la camisa del día de hoy es el lechoncito ese de navidad 2014 2014 le diste gracias a dios en el día de hoy no hemos empezado todavía con eso así que estás a tiempo dale 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 estás a tiempo vamos a ver se cae el teléfono por aquí vamos a ver si el tío no se cayó se cayó el teléfono vamos a hacerle mira para allá era pero vamos a estar fuerte tienes que levantarte el cerdito brinca brinca espectacular qué opinas dar una opinión saca la bailar hoy nos abandonaron los días de hoy pero mira pero los originales saca la bailar así que eso es lo que hay vamos a prepararse un saludo saludito sabiendo 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 estamos instruccionando en el mundo del whisky esto enseñándole un poquito a través del teléfono porque no no lo podemos hacer de forma como que virtual pero estamos peleando con eso bienvenido sabiendo hoy nuestro mensaje positivo es una cortesía de mi cuñado que desde tempranito en la mañana me está escribiendo con una tacita de café y me dice enfócate en lo positivo y verás que todo te saldrá de mejor forma saca la bailar aquel está que era interrumpiendo la tertulia es que no puede con el carrito no espera me está pidiendo ayuda para que el caro que no puede ser papi bendito sea dios porque yo no entiendo esto de verdad no puede con el carro el muchacho dios mío si lo casi la compañía obviamente tienen que tener sus carreros al día y todo chévere pero me enviaron con ayudante porque imagínate ese pobre hombre que pesa apenas 72 libras no puede con el carrito no puede que no pueden regresar el carrito este fin de semana tenemos fiesta que esta fiesta de huracán en américa tú vas a no te estoy pero 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 otro modelo más otro modelo más oye la camisa hace efecto pero éste se trepó en la silla yo cuando llegué me presenté en la mesa éste se trepó ahora en el en el counter a la verdad que con el tubo después que es después que llegó de colombia eso es cañiña de mono no lo mueve no puede que le ayude pero las plantas están red en tu casa y algo y van a echarle diésel ya te llamo fernan no no le llame a wiches y el tron tiene de charla y a ver si me la llena las dos no hay ya lo que tienen gastos y como un cuarto ha sido y la camisa tienen que prepararse tenemos posible tormenta parte sábado lo que viene agua pero pero es importante que se preparen ok ya tenían que estar preparado como nosotros desde hace desde mayo nosotros estamos red y esas plantas están al día el inventario si tiene negocio brega tu invento inventario toda la semana sube un poquito más porque a la hora de tuvo éste recibir una tormenta como ésta tiene que estar red y es que hay que cuidarla porque ustedes han de los humanos compro 3 años? 3 años sueldo o sea cuánto costan esas camisitas? jaja sacala a bailar en el 2014 sacala a bailar mira doña Nori quiere la otra leche verdad? tu quieres café Cheo? no, gracias pero mira es tan duro en cantidad no, es que es tan duro mira Cheo vete y ayuda al artista que no puede levantar el carrito vino para acá para ir a ayudar a que se busque ¿quién es ese? ¿quién es ese? no, 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 no viene, no viene, no viene, se excusó pero yo me llevaba al niño ¿cómo se me va a comprar con Marina? se excusó, se excusó no se excusó no se excusó se excusó, dijo que yo no podía venir que si para aquí, si para allá mira Nori, estamos en esta tacita, ¿quieres tu café? cabecita nueva yo creo que usted me de su opinión de nuestra camisa y si vale la pena venderla o no venderla y si la quieren, vamos a ponerla entonces en lechontuboe.com mira, tú pusiste mucha camisa de sal ¿ah? ¿ah? oye, no, que no le sirve a la nena hay que buscar extra preparar este café, sacala a bailar cafecito en la mañana si tú empiezas tu día pero con este café que empiezas con un ánimo pero pero brutal, brutal, brutal ¿ah? como dice sobre todo esto tú lo tomas, esto tú no lo puedes tomar, esto esto tiene leche de almendras ¿no? ella quiere un cortadito un cortadito para la doña Nori mando a mandarle un saludito a Xavier a Xavier que bastante que molestó a doña Nori cuando era chulito nosotros a los 17 años llegábamos borrachos a casa nos sentábamos, nos acostábamos en el mismo cuarto a dormir no en la misma cama, había dos camas y por la mañana había una peste a licor y mami entraba ¡fu! que peste a rum y nosotros no vamos en Finlandia la verdad no fue el rum no somos nosotros no somos nosotros la verdad la verdad la verdad la verdad ay Nori juventud divino tesoro mano que cosas tú hiciste en tu juventud que no te arrepientes sino que aprendiste lo que es lo que es nosotros la pasamos súper bien y le damos gracias a dios que vivimos en una época donde todo se resolvía a puños y a galletas no como ahora hay que tener muchísimo cuidado hay muchos carjacking tiene que estar bien pendiente este la gente no tiene mucha tolerancia a veces 5 tenemos que tener si te paras en una luz mira para delante mira para atrás mira para los lados está pendiente si te la tienes que comer cómetela porque de verdad las cosas pues no están muy buenas no es como cuando nosotros nos criábamos que a fuerza de puño y galletas resolver nuestros problemas y después éramos panas y después éramos panas ahora bien hoy la cosa es completamente distinta hoy te encuentras con un cangrima en la calle y te va a resolver con un tiro en la cabeza triste por demás si te dicen en la calle salúdalo si tu lo sabias es así porque de verdad no vale la pena de verdad yo no estaba comentando a mis hijos esta mañana el fin de semana estábamos hablando de eso que si que dios no lo quieras encontrar con una situación en esa como esa en un kayak iban así entrega entregar lo que tienes en tus manos y la vida es primero la guagua los carros se sustituyen todos los materiales se sustituyen pero tu vida no ok y por tu ponerte a defender lo que realmente sacrificio ha costado pero lo puedes volver a tener así que ahora tu vida la calidad viva aquí le hicimos un maquillado a doña nori para que se vaya a trabajar porque lo han hecho absolutamente nada en el día de hoy así que prepárense para el fin de semana mucha lluvia ya nosotros estamos ready aquí bajamos la tormentera todo está seteado seteado ya nosotros lo tenemos que hacer absolutamente más nada así que te pido por favor que hagas lo propio cuídate tu salud de primero que cualquier otra cosa así que que tengas excelente día bye